No existe ese lugar donde vive tu mente Ya no hay fantasmas que te pierdo No existe la salsa más rica en mi cerebro No sé si me voy a dar o si me voy a quedar como yo quiero estar La noche se desespera cuando te empiezo a tocar Dando vueltas me dejaste y tu sonrisa no para de mirarme Dando vueltas me dejaste y tu sonrisa no para de mirarme Ella muestra todos sus defectos Me hace entrar en su música Por las madrugadas herméticas Necesito que me digas hacia donde vamos a ir Que la luna empieza a herirme Y yo me quiero ir Soy el huracán que viene por mí La enfermedad que no llega a su fin Soy el huracán que viene por mí La enfermedad que no llega a su fin Y si soy el lo que me va a pasar Porque no existe algo que va a volver el tiempo atrás Dando vueltas me dejaste y tu sonrisa no para de mirarme Dando vueltas me dejaste y tu sonrisa no para de mirarme